Pues amigas, amigos, buenas y estupendas tardes tengan todas y todos ustedes, Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, con mucho gusto, con mucho orgullo, pero sobre todo con un gran honor, nos permitimos presentarles la imagen siempre dinámica del Dr. José Luis Martínez, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 6 de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. Como preámbulo, déjenme comentarles que hoy Guanajuato es puntero en temas de salud pública, gracias al esfuerzo, gracias al trabajo que se viene desarrollando desde la batuta directiva del Dr. Daniel Díaz y desde luego Secretario de Salud del Estado de Guanajuato y desde luego reitero, bajo la dirección del Dr. José Luis Martínez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 6, y a quien apreciamos en la toma que estamos realizando. Y déjenme decirles, amigas, amigos, que el día de hoy, pues, con mucho gusto, con mucho orgullo también, el Dr. José Luis Martínez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria, estará hablándonos, estará interactuando con todas y todos ustedes sobre un tema que, pues, ha sido motivo de satisfacción aquí en el estado de Guanajuato. El tema de la pandemia, el COVID-19, que a Dios gracias, pues, Guanajuato lo supo enfrentar con buenos resultados y con mucho éxito. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Con gusto compartimos por aquí con el auditorio justamente todos estos antecedentes de la pandemia y de cómo fuimos trabajando en coordinación con todas las autoridades locales y cómo se fue haciendo actividad por actividad dentro de la Jurisdicción Sanitaria. Pues, doctor, tenemos, pues, entendido, lo vivimos sobre todo. Pudimos apreciar las incontables veces que usted estuvo presente, pues, aquí en Pénjamo, lo vimos también en Abasolo, en Pueblo Nuevo, en fin, en todos los municipios que conforman la Jurisdicción Sanitaria desde que inició la pandemia, ahora sí ejecutando programas preventivos. Posteriormente, en las campañas de vacunación, pues, siempre presente el doctor José Luis Martínez Pérez. Doctor, ¿cómo inició todo esto? Bueno, pues, muy buenas tardes nuevamente. Muchas veces nos preguntaremos por qué COVID-19. Es un coronavirus que en diciembre del 2019 empezó a presentar casos en China que no identificaban que era el que estaba provocando ese tipo de neumonías. Se empieza a estudiar y se empieza a identificar a inicios de año ya, el 9 de enero, se empieza a identificar este coronavirus que se le denomina COVID. ¿Y por qué 19? Porque inició en diciembre del 2019. A partir de ahí, se empieza a hacer toda una serie de revisión hasta que llegue el momento en que se define una declaratoria, una declaratoria de emergencia que significaba que se tenía presencia en todo el mundo, en donde ya podíamos estar inmersos todos los países del mundo en esta situación. Por lo tanto, esa línea de tiempo nos fue marcando, nos fue diciendo cómo se fue incorporando poco a poco la pandemia al interior de todos los países. Aquí, como tal, dentro de los primeros casos que fueron importados a Estados Unidos, fue el 15 de enero. Si hacemos cuenta, fueron escasamente 15, 16 días después de haber iniciado en China. La gran movilidad que nos permite el día de hoy en transporte aéreo, como tal, también ese medio nos puede transportar el virus. Y esto lo vimos muy enmarcado. Aquí en México, el primer caso que se presentó fue el 28 de febrero, justamente dos meses después de haber iniciado la pandemia en China, como tal. Y en ese sentido, se declara en México el 11 de marzo, haciendo la declaratoria sobre la pandemia de lo que fue el COVID, que sigue vigente la pandemia, porque luego nos podemos confundir de que ya se terminó en ese sentido. Y lamentablemente, la primer defunción que se presenta en nuestro país fue el 18 de marzo. Fueron dos meses y medio posteriores al inicio de la pandemia. Y por lo tanto, ya a finales de marzo, se da el inicio de la transmisión comunitaria. ¿Qué se refiere a esto? Que se empezó a transmitir ya de persona a persona de manera local, ya no siendo casos directos de China. Ya hubo casos aquí en el que fueron primarios y a partir de ahí se empezó a transmitir. Y en ese momento se implementa todo este protocolo que fue de lo que correspondía a las medidas sanitarias, que luego todo el mundo identificamos, que fue la sana distancia, el uso del cubrebocas, el uso del gel de alcohol y el lavado en el mano frecuente. Siempre se fue haciendo mucha difusión y a partir de ahí empieza toda una tarea para que todas las autoridades a nivel mundial, a nivel local, empezaran a hacer una serie de acciones para poder detectar y poder identificar la vacuna que pudiera venir a ayudar a disminuir estos riesgos. Situación que un año, prácticamente un año después del inicio de la pandemia, surge las vacunas. Fueron 11 meses aproximadamente y siempre se comentó y se dijo desde el inicio de la pandemia, que las vacunas venían a ayudar a disminuir el riesgo de enfermedad grave. Y siempre se manejó que se requería mínimo una cobertura de un 85% de inmunizaciones para tener una inmunidad en rebaño y que hubiera una protección amplia de la población para que ya estando vacunados, si nos llega el COVID, entonces disminuir el riesgo de que fuera un caso grave. En ese sentido, así fue el comportamiento. Sin embargo, pudimos ver que hemos tenido, así se les clasificó en su momento, por oleadas, hemos tenido, ahorita estamos cursando la sexta ola, pudimos cursar la primera ola y la segunda ola prácticamente sin biológico, sin estar vacunados, y lamentablemente la situación no fue nada favorable. Pudimos ver lamentablemente filas para el oxígeno, filas en los hospitales, filas en los crematorios, filas en los hospitales, entonces esa situación lamentablemente nos tocó vivirla a todos y en ese escenario, una vez surgiendo ya la aplicación de los biológicos, empezamos a visualizar cómo empezó a modificar, tan así, que durante nuestra quinta ola, que prácticamente fue en donde hubo el mayor número de casos en un mes, siendo en este sentido enero, con 5600, o febrero con 4000 y tantos casos, fueron la gran mayoría ambulatoria, no así lo que se presentó durante la primera y segunda ola, que es donde lamentablemente se presentaron escenarios muy marcados, muy notorios, y empezó a haberse modificación ya en la tercera ola, porque ya empezaba a incrementar la cobertura de vacunación en la población. Y en ese sentido, pues ahora sí, todo esto que fue sucediendo dio origen a la vacuna y nosotros como jurisdicción sanitaria, afortunadamente empezamos a vacunar a nuestra población empezando en enero, enero del 2021, prácticamente arrancando, y fue el inicio en el municipio de Irapuato, muriendo a la población mayor de 60 años de edad, y como inicio, pues ahora sí, empezando a implementar todas las estrategias de vacunación, pues hicimos un ejercicio de dispersión de puestos de vacunación, como estrategia para acercar el biológico y facilitar a la población. Sin embargo, los antecedentes y la historia nos fueron diciendo que la estrategia tendríamos que irla modificando y ajustando poco a poco, hasta llegar a poner los macrocentros que se convirtieron en una estrategia muy importante en todos y cada uno de los municipios. Si quisiéramos resaltar en este momento cuáles fueron puntos estratégicos en cada uno de los municipios, hacemos una referencia, Irapuato, la primera jornada pusimos 12 puestos de vacunación como jurisdicción sanitaria, más el IMSS puso uno, el ISTE puso otro, y fue una cantidad muy grande de puestos de vacunación que pusimos en Irapuato, con la cual estuvimos recibiendo y atendiendo a la población. Ya cuando fue avanzando poco a poco la aplicación de los diferentes grupos, entonces lo que hicimos fue con los macrocentros y en este sentido, Irapuato se caracterizó por dos y máximo cuatro puntos en su momento. ¿Cuáles fueron estos puntos que se convirtieron en un referente dentro del proceso de vacunación ya en Irapuato? Fue el informe que se convirtió en un referente estatal, se convirtió inclusive en un esquema que se dio a conocer a nivel nacional y se sumó a la Deportiva Sur. Más aparte, hay que hacer un reconocimiento muy importante, porque la UCI siempre estuvo con toda la disposición y facilitando el espacio, y fueron los tres macrocentros que al final del proceso de vacunación son los que se estuvieron utilizando donde se concentraron. Sin embargo, estuvo participando el Instituto Kipling, el Instituto Irapuato, la UCI, diferentes escuelas que se estuvieron sumando a hacer acciones y en ese sentido fue facilitando. Ya posteriormente empezamos las siguientes campañas ya con lo que fue Cuerámaro, con lo que fue Guanímaro, y en cada uno de estos municipios se fue identificando este punto estratégico de trabajo. Cuerámaro, el que se convirtió como punto de referente fue lo que fue el complejo deportivo en Cuerámaro. En Polonuevo fue la Deportiva Municipal. En Guanímaro, desde un inicio, fue el Centro Gerontológico. En lo que fue Abasolo, el Poliforum de Abasolo se convirtió en el referente. En lo que fue Pénjamo, en Pénjamo iniciamos con muchos puntos en un momento, empezando desde La Odeña, Las Cuevas, El Mármol, desde Laguna Larga de Cortés, en Santana, aquí en Pénjamo, y al final de todo el proceso de vacunación, los puntos que resaltaron mucho fueron la Deportiva Municipal de aquí, de la Cabezera Municipal de Pénjamo, y en su momento Centro Impulso Santana, posteriormente Centro Contigo Sí. Durante todas estas acciones, ¿qué es lo que nos tocó hacer como tal? Dentro del Estado y dentro de la Secretaría de Salud, se fueron implementando y desarrollando la instrumentación de nuevos espacios como un hospital COVID en León, el primer hospital especialista para la atención de COVID, que fue el antiguo hospital de la 20 de enero en León, y ya después se puso un móvil como tal, y se fueron preparando todos los hospitales dentro de lo que fue el Estado, y como jurisdicción sanitaria estuvimos haciendo mucha campaña, mucha difusión y un reconocimiento, un agradecimiento a todos los medios porque fueron un gran canal de comunicación y un gran canal de cómo estar informando a la población tanto para difundir todas las medidas sanitarias y todas las acciones a seguir como para convocarlas a los puntos de vacunación en donde fueron un papel muy importante y muy relevante en este sentido. Durante todo el 2021 y gran parte del 2022, estuvimos haciendo una serie de campañas en todos y cada uno de los municipios, y aquí la participación de las presidencias municipales fue muy importante, se sumaron de manera muy relevante, siempre con el gran compromiso de facilitar los espacios, facilitar el mobiliario, facilitar todo lo necesario para estar trabajando y la alimentación al personal, estuvieron muy atentos en todo esto. Y gracias a todo este trabajo, durante el 2020, prácticamente y parte del 2022, se aplicaron dentro de la jurisdicción sanitaria un millón cuatrocientas once mil dosis. ¿Qué nos dio como resultado este biológico? Nos dio como resultado que al día de hoy tenemos una sexta ola muy distinta a nuestros comportamientos de casos y de funciones de las primeras tres olas, muy distinto el día de hoy, porque nuestro porcentaje de hospitalización son dos, tres por ciento de ocupación hospitalaria de los que hemos tenido y afortunadamente no han sido casos graves, han sido casos leyes los que se han estado hospitalizando. Sin embargo, también es muy importante resaltar, la población que así decidió no vacunarse ha seguido más vulnerable, porque las defunciones que hemos tenido durante este año, que fueron siete, las que van en octubre del año, lamentablemente eran personas no vacunadas, aparte con factores de riesgo. ¿Cuántas jornadas se realizaron dentro de toda la jurisdicción sanitaria? Se realizaron ciento noventa y nueve jornadas de vacunación. Y aquí el reconocimiento a todo el personal de enfermería, a todo el personal médico, al personal de salud, porque jornadas maratónicas, empezando desde las siete y media a siete de la mañana y concluyendo hasta las ocho, nueve, diez de la noche. En Abasolo se hicieron treinta jornadas, en Guadámonos se hicieron treinta y uno, en Guanímonos se hicieron veintiséis, en Miracuato se hicieron cincuenta y siete jornadas, en lo que fue por lo nuevo se hicieron diecinueve jornadas, y aquí en Pénjamo, si lo multiplicáramos por dos, digo por dos porque tenemos dos puntos diferentes, que era Santana y que era Pénjamo, serían setenta y dos jornadas, fueron treinta y seis, pero con dos espacios simultáneos. Entonces, todo esto se fue haciendo a lo largo de este proceso del dos mil veintiuno, del dos mil veintidós, y los resultados, como lo he citado, han sido muy favorables, tan así que hubo evaluaciones a través de empresas externas, y colocaron a Guanajuato como el primer lugar a nivel nacional en el manejo de la pandemia. Resultado que a través del liderazgo del doctor Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de salud de todo el equipo estatal, y la instrucción hacia nosotros, las jurisdicciones sanitarias, y el despliegue de todo el trabajo realizado, como resultado del día de hoy, podemos decir que hemos estado muy atentos, y no soltamos la vigilancia epidemiológica, seguimos atendiendo la vigilancia epidemiológica, para continuar haciendo las acciones, y aquí la invitación de la población, no ha concluido lo que es la pandemia, empezamos a modificar ya el número de casos graves, el número de hospitalizaciones, pero esto no significa que ya se haya terminado la pandemia, la pandemia sigue, por eso no hay que excedernos en confianza, hay que seguir con esas medidas sanitarias, para que estemos en condiciones de seguir avanzando. ¿Y qué podemos decir si lo desagregáramos por grupos de edad? Si los desagregáramos por grupos de edad, pues a los mayores de 60 años, se les aplicaron 182 mil dosis, dentro de la jurisdicción sanitaria, durante las primeras jornadas fueron 104 mil, y el refuerzo que recibieron los diferentes grupos, como una medida de ampliar la cobertura de inmunidad, de esos grupos nos ayudó a que fuera empezando a disminuir fuerte este comportamiento de contagios. Y en total, si nos fuéramos aplicando, ¿cuánto se aplicó? En los esquemas normales, ordinarios, que fueron las primeras y segundas dosis, se aplicó un millón seis mil dosis, y con los refuerzos que se aplicaron durante los finales del 21 y principios del 2022, se aplicaron 405 mil 101 dosis, dándonos el total de 1 millón 411 mil dosis, aplicadas como jurisdicción sanitaria. Entonces, ese es el tamaño del trabajo que se estuvo desarrollando dentro de la jurisdicción sanitaria número 6, conformada por el municipio de Irancuato, de Abasolo, de Pénjamo, de Cuerámaro, de Iguanímaro y Pueblo Nuevo. Y reitero el reconocimiento a las presidencias municipales que siempre estuvieron atentas, siempre se sumaron, y hubo un trabajo conjunto muy importante, participando Sedena, participando la Guardia Nacional, participando los servidores de la Nación, y, lógicamente, un gran ejército, un gran equipo por parte del personal de salud, y ese gran reconocimiento, y la suma de todos los medios, todos en conjunto, logramos que se modificara el entorno, el escenario, y que hoy estamos en un escenario totalmente distinto. Pero, ¿qué podemos decir de Pénjamo? Muy interesante. Aquí nos acompaña el doctor Miguel Ángel Lamez, con la directora aquí del municipio, en donde pudimos ver y constatar un reconocimiento aquí en la población del municipio de Pénjamo. ¿Por qué? A pesar de los chubascos que estuvimos durante el 2021, la gente dijo, no importa, me estoy, me sigo mojando, pero aquí estoy atenta para vacunarme. Y el personal de salud, de igual forma, estuvo muy atento, hasta que lograron terminar la última persona para aplicar las 12, fueran las 9, 10, 11 de la noche, pero estuvieron presentes. Llovía más fuerte adentro de la carpa que fuera de la carpa. Y ahí estuvieron presentes. Lo mismo sucedió en Santana. Entonces, un gran reconocimiento aquí en ese sentido, porque aquí en Pénjamo también se sumaron la ETA, el Club de Leones, que siempre con ese gran compromiso social que mostró el Club de Leones, siempre participando. y fue un punto muy importante que estuvo ayudando para estar logrando la cobertura de vacunación aquí en el municipio. En el municipio se aplicaron 292 mil dosis como tal, cubriendo a toda la población con primeras, segundas y refuerzos del biológico que se estuvo atendiendo. Y el personal, pues se estuvo participando, el personal de todo el municipio como tal, de todas las unidades médicas, como tal, de las móviles, de las fijas, aquí del CESA, y el IMSS también se sumó a quien era en Pénjamo durante algún tiempo. Por lo tanto, ese es el resultado y sí hacer un reconocimiento a la población. Un reconocimiento porque siempre estuvieron muy pendientes de recibir su vacuna, siempre estaban con los medios preguntando cuándo llega la siguiente dosis, siempre estuvieron muy interesados en recibir su vacuna. Y la conclusión de ese gran compromiso, de ese trabajo que se realizó por parte de la población y la suma de todas las instituciones y las áreas que lleguen, pues hoy podemos estar viendo un entorno, un escenario muy distinto sin que nos confiemos en decir que ya terminó la pandemia. Sigamos con las medidas, sigámonos protegiendo, sigámonos cuidando, porque aún no termina y hay que seguir trabajando todavía mucho sobre este tema. Y Guanajuato nos baja la guardia, amigas, amigos. Afortunadamente, contamos con autoridades humanitarias, conscientes, responsables del tema de la salud y desde luego de la salud y el bienestar de las y los guanacuatenses. El gobernador del estado, licenciado Diego Sinue Rodríguez Vallejo, el secretario de salud, el doctor Daniel Alberto Díaz Martínez y desde luego el jefe de la jurisdicción sanitaria 6, el doctor José Luis Martínez, siempre al pendiente y siempre muy responsables de su trabajo. Enhorabuena Secretaría de Salud, enhorabuena jurisdicción sanitaria 6 y enhorabuena César Pénjamo a cargo también del doctor Miguel Ángel Amezcua. Dios les bendiga.